Comenzamos ahora sí esta última parte de Hecho en Mendoza junto a la firma Turbomax en el departamento de Godoy Cruz dedicada a la reparación de turbos para todo tipo de vehículos En Turbomax nos dedicamos a la venta y reparación de turbos Todos los modelos, todas las marcas, todos los tamaños, en el rubro camiones, autos, caterpillars, todo modelo de turbos se repara Un Turbo es un accesorio del motor que le ayuda al motor a tener más potencia y menos gasto en combustible Eso es el Turbo, le ayuda muchísimo al motor para tener más potencia Y el Turbo trabaja con los gases de escape del mismo motor que hace entrar hacia la turbina de escape Lo hace girar junto con otra turbina que gira al revés digamos Que chupa el oxígeno, toma el oxígeno y lo manda a presión a los cilindros Al hacer la mezcla gasta menos y anda más La mayoría de las causas del mal funcionamiento, la rotura del Turbo El 92% es problema del motor Es problema o de aceite o mal mantenimiento O le alargan el cambio de aceite, malos filtros, mal aceite Bueno, es un popurrí de cosas que puede pasar en el motor Si se rompe el motor también influye que se rompa el Turbo Si anda mal la inyección también influye que se rompa el Turbo Un buen mantenimiento para el Turbo es un buen aceite Mantenimiento del mismo aceite, no estirarlo o no pasarse el kilometraje que tienen que andar Tema filtro de aire, el filtro de aire se cambia con cada cambio de aceite Pero también hay mucha gente que lo deja pasar Cambian el aceite y no cambian el filtro Eso no es bueno ¿Por qué? Porque lo sopletean Al sopletearlo Le abren los poros y es peor Así que todo eso influye en el Turbo El mantenimiento del aceite en el motor También Si es un aceite no malo sino de baja categoría el aceite Bueno, eso también influye ¿Por qué? Porque se forma carbón, el carbón circula Se pega en el buje y se rompe el buje El tema del filtro de aire también Si no lo cambian Todas esas partículas las chupa el mismo Turbo Se desgasta la turbina Todo va para el motor Sufre todo un mismo desgaste Pero siempre hay que hacer un buen mantenimiento Más o menos un mantenimiento se le hace entre los 120 y 150 mil kilómetros Al Turbo Eso una vez que lo sacan Tienen que traerlo sucio Como lo sacan ¿Por qué? Porque ahí nosotros vemos El estado del motor Si hace Si ha tenido buen mantenimiento Si ha tenido un buen aceite Si ha tenido Es que sea un montón de cosas Nos damos cuenta hasta si ha tomado temperatura Porque ahí nos marca todo Igual que con el tema de la inyección La inyección también Si la inyección anda mal El Turbo se rompe Se rompe Porque toma temperatura Mucha temperatura Y se rompe Se pasa de la temperatura normal Invitamos a todos a que se comuniquen con TurboMax A realizar cualquier consulta que necesiten referente al Turbo Ya sean precios o cotizaciones en general Generalmente vamos a dar un inicio de alguna cotización Pero necesitamos tener el Turbo para poder presupuestarlo Pero si tienen alguna duda A lo mejor con la puesta en marcha O el funcionamiento que está realizando Que inclusive podemos trabajar en forma conjunta Con sus mecánicos de cabecera Para que puedan hacer una consulta previa O revisarlo en el momento Después traerlo y demás